Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Ey chico, 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 chico! ¿Qué pasa? Están preparados para resolver estas misiones súper, súper secretas ¡Diene un aplastador! ¿Un aplastador? Dice el aplastador que en el 9 segundos ¡8 segundos! Están preparados para enfrentarse a todos estos problemas de la vida y para ganar ¡Corran, corran, corran! ¡El aplastador está cayendo! ¡Pero, pero! ¡Aca, entren, entren, acá, entren, acá! ¡Pero, a ver, a ver, a ver! ¿Pero qué es esto? ¡Hala! ¡Que el peso se cae! ¡No, pero el peso se cae! ¡No, no, 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 no! ¡Ali! ¿Por qué nos quieres matar? ¿Qué estás haciendo? ¡Ese es el minijuego, corita! ¡No, ese no es! ¡Ese no es! ¡Es como un pene-terrán! ¡Ay, que ese no es! ¡Que no! ¡Que ese minijuego acaba de pasar! ¡Que nosotros no estábamos adentro! ¿Por qué tengo amigos tan tontos? ¿Ustedes ya entendieron, verdad, que ese no era el minijuego? ¡Y que ahorita iba a empezar otro! ¿Ah, sí? ¡A mí, sí, sí! ¡Ya ves! ¡Cuatro segundos! Aquí, coge siguiente, siguiente aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Camino de aventura! ¿Qué es eso? ¡Lo borramos! ¡Hala! ¡Ese es el minijuego que escogieron! ¡Tengo miedo! Nosotros debíamos haber escogido. Debemos haber dado aquí al botoncito y debemos haber escogido el minijuego. ¿Por qué no escogimos? ¿Pero de qué tienes miedo? ¡Aquí está, aquí está! ¡A ver! ¡Hala! ¿Es un Skate Wars o qué es esto? No, no sé. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, eh, atraviesa los obstáculos para llegar al medio. ¡Ah! ¡Tenemos que ir al... ¡No! ¡Me caí! ¡Me morí! ¡Tenemos que saltar aquí a esto! ¡Te digo que las llaro con una mano! ¡Hala! ¡Ah! ¡Tenemos que llegar al medio! ¡Hula! ¡Esto es un parkour, verdad! ¡Salté mal y me morí! ¡Yo me voy a morir si salto mal, yo! ¡No! ¡Yo, yo, yo! ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¡Pero de esas trampas! ¡Yo no! ¡Yo me muerto! ¡Aquí! ¡No! ¿Cómo te vas a morir tan rápido? ¡Hala! ¡Yo hice un saltito y me morí! ¡Yo sigo viva! ¡Yo sigo viva! ¡Pero estoy intentando llegar al medio! ¡Me dan ánimos! ¡Me dan ánimos para llegar! ¡Ánimos! ¡Ánimos, marita! ¡M-O-R-A-S-I-A! ¡Ay, no! ¡Increíble! ¡No sabes contar! ¡No sabes teletrear mi nombre! ¡M-O-R-A-S-I-A! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Falta poco! ¡Por ustedes! ¡Por ustedes! ¡Voy a llegar por ustedes! ¡Mamá! 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 ¡Woohoo! ¡Tome! ¡Ganó Morita! ¡Cómo que suerte! ¡Cómo que suerte! ¡Ganó Morita! ¡Morita es la campeona! ¡Piun! ¡Piun! ¡Por todos tus logros tú puedes seguir! ¡Y así vas a ser grande en la vida! ¡No como Timo, ¿verdad? ¡Ahí! ¡Yo soy exitoso en la vida! ¡Por favor! ¡Eres un tonto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ey, ahora! ¡La cuerda de las vueltas! ¡Ok, ok! ¡Tenemos que saltar en la cuerda! ¡En la cuerda! ¡En la cuerda! ¡Por encima de la cuerda! ¡La cuerda! ¡Vas en la cuerda! ¡Y nosotros tenemos que saltar cuando se pueda! ¡Exacto! ¡Viene! ¡No! ¡No! ¡Woo! 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 ¡Me morí! ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te moriste? ¡No, me morí! ¡No! ¡Y tú también! ¡Vete a la rata! ¡Pero si ya salté! ¡Nunca saltaste la cuerda, jafa! ¡Sí salté la cuerda! ¡Oye, Alejo! ¡Tú, Ale! ¡Pero que quién es Ale! ¡Pero quién es Alejo! ¡Pero Ale, pues! ¡Ale! ¡Eso es mi papá de Ale! ¡Yo creí! ¡No! ¡Es Ale! ¡Ya, Ale! ¿Qué pasó? ¡Ale! ¡Ya perdiste! ¡Pero sí! ¡Perdí! ¡Que les cuento! ¡Salté mal! ¡Como Timo! ¡Ven! ¡Sientémonos aquí a la fogata! ¡Aquí! ¡Exactamente! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡La fogata no me trajo buenos recuerdos! ¡Pero te... ¿Por qué te estás quemando? ¡Te estás quemando! ¡Se está quemando! ¡De aquí salieron miedos de 20 minutos! ¡La fogata! ¡Sí, está así! ¡Sí, se salía mucho miedo porque no... no ayudabas, no... no colaborabas. ¿Cómo? ¿Yo creo que... ¿Qué? Dice, mira, mapa... ¡Capo limpio! ¿Cómo es la calavera? ¡Y... así va a quedar... tu papá! ¡Ala! ¡Estamos! ¡Ala dice! ¡Llevar con cinco bolas al otro lado! ¡Ok, ok, chicos! ¡Ala, tú estás en mi equipo! ¡Tipo, tú igual! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡A tu otro lado! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que no deje que no metan goles! ¡Exactamente! ¡Y no deje que no metan goles! ¡Ahí está! ¡Tome, pega! ¡Tírala, tírala! ¡Que no metan goles acá! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Tírala para otro lado! ¡Exactamente! ¡Así, así, así! ¡Que no lleguen, no lleguen, no lleguen! ¡Vamos ganando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, por esta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Para allá! 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 ¡Por eso! ¡Tírala para allá! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Tírala para allá! ¡Tírala para allá! ¡Tírala para allá! ¡Somos los mejores en voley! ¡Somos los mejores en voley! ¡Pero que somos los mejores del mundo! ¡Los mejores del mundo en voley! ¡Escúchame usted, migita! ¡Somos los mejores en voley! ¡Mira allá! ¡Ahí está! ¡Ganamos! ¡Viene aquí! ¡Woohoo! Somos los mejores Somos los mejores Y tu papi Mira, siguiente juego Para el siguiente juego tengo que tener Robux Manía de corta césped Tenemos que cortar césped El que más corte gana Corto contigo Como ella cortó las ilusiones conmigo ¿La niña vampiro o qué? ¡Mire, mire, mire! ¡Preparados! A ver Yo ya estoy ¡Preparados! ¡En cinco! ¡Mira, te voy a cortar todo! ¡Córtala, ya no da otro equipo! ¡Yo soy el equipo azul! ¡El otro ya empezó! ¡Pero yo me salí del mapa! ¡Pero por qué te saliste del mapa! ¡Estoy bogeada! ¡Yo soy fuera del mapa! ¿Cómo que te saliste del mapa? ¿De qué hablas? ¿De cómo que te saliste del mapa? ¡Estoy cortando esos plus fuera del mapa! ¡Pero cómo que fuera del mapa! ¡Ya lo vi! ¡Mira, morita! ¡Mírame, mírame fuera del mapa! ¡Mira, mira! Morita es la mejor jardinera Morita es la mejor jardinera ¡Morita! ¿Qué, qué, qué? ¡Aleja la visión! ¡Aleja la visión y mírame afuera! ¡Aleja la visión! ¡No te veo! ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Estás acercándome! ¡Mira un para atrás tuyo! ¡Un para atrás tuyo! ¡El fondo estoy yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a imaginar que te veo! ¡Voy a imaginar que te veo! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás ahí! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Estás ahí! ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ahí tú estás! ¿Qué haces ahí? ¡No entiendo! ¿Qué haces ahí, niño? ¿Qué haces ahí afuera? ¡Era el primero, niño! ¡Me sacó! Porque eres un tramposo. La estás hackeando. La estás hackeando. De seguro que sí. La estás hackeando y por eso. Miren, ahí está. Preparadísimo. Ahí está. ¡Gané! ¡Ganamos! ¡Gané yo! ¡Gané yo porque yo pegué! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Yo era el equipo azul y ganamos! ¡Ganamos! Y estamos por ganar. Ok, va a haber el último minijuego. Vamos a ver. Disputa de colección. ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto? Un caballo. Miren ese caballo. ¡Miren más regalos, me parece! ¿Pero de qué se tiene que hacer o qué? ¿Pero de qué se tiene que hacer o qué? ¡Usted tiene que agarrarme a regalos! ¡Pero! ¡Ala! ¡Ala! ¡Mira! ¿Cómo se ve? ¡No sé! ¡Está súper bonito! ¡Ala! 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 ¡Ya me di la flechita! Dice, recoge todos los que pueda. ¡Tenemos que recoger todos los que podamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ala! ¡Ala! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No, no, no! ¡No hace mis regalos! ¡Deje mis regalos! ¡No, no, no! ¡Escuja! ¡No, no, no! ¡Yo no entiendo! Y hay una que pone ahí A mí me gusta Minecraft No entiendo nada Ah, por la sombra Ah, por la sombra, ok Porque si no, no entiendo nada, la verdad ¡Hala, ala! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Morita! Hay uno que dice, ¿te gusta el raptor? Y dice, sí Y luego el otro dice, a mí me gusta Minecraft Pues yo voy a poner a mí A mí me gustan los videos de mi hermanito raptor Puse mora y se bloquea Siempre pasa eso, no sé por qué Y pongo el timo y no se bloquea Es porque se ve mejor Es que tú eres hacker, tú eres hacker Pero no estoy agarrando nada, ¿qué es esto? Tienes que pararte en la sombra ¡Pero eso estoy haciendo! Ahora soy nivel 4, me dicen Principiante, soy principiante No, no, no Todavía son las 8 de la noche Ese juego no duró nada Vamos a hacer lo último Lo último, lo último, lo último Lo último, lo último Para ver qué tal va Para ver quién gana Ustedes ya pasaron al nivel 4 ¿Por qué te veo sin ruedas? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Ya apareció en un nivel Ahora con tu video Nos veo tipo Tipo Sin nada En Roblox Increíble 100.000 de una 100.000 de una ¿Qué es eso? Yo creo que es esto Empezarán a aparecer en 5 segundos Presiono puntualmente Botones Dicen que botones van a aparecer Ya entendí A ver ¿Pero qué tengo que presionar? No sé ¡Me morí! ¿Qué es eso? Que me morí ¿Pero qué tengo que presionar? ¡Los verdes! ¡Los verdes! ¡Los verdes! Ah, no, no, no Los que brillan Van a brillar Y tienes que presionarlos Yo me quedé aquí Ahí me cayó un rayo Con razón Con razón Ahí ¡Pum! Oigan, no sé qué está pasando ¿Yo no entiendo este juego? Me estoy flipando Vete para el otro lado ¡Gana, gana, gana! Voy a ganar Voy a ganar por ustedes Voy a ganar por ustedes A ver Pero, 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 pero ya Estoy para acá Y ahora estoy para arriba Para arriba Ahí Estoy para arriba No entiendo Este es para acá Este es por aquí Una pistica Hay pistica Ahí estoy ganando Ahí ¡Ey! 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 No, yo no quiero incomodarlos Pero Este es lo que yo te robaba Ahorita ¡Gané yo! ¡Tomen eso! ¡Vamos! Fuimos los mejores De este juego Chicos, no se olviden Que si les gustó Dejen su like Y si quieren más videos Así Y no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima.